Bajan las temperaturas en casi todo el país, eso es lo que más nos llama la atención del pronóstico de hoy. Buenos días, Izaskun. Buenos días, un descenso localmente moderado que, como dices, va a afectar a gran parte de España en una jornada en la que todavía tenemos que hablar de algunas nubes y de precipitaciones en el tercio norte del país. Llueve ahora mismo en el Cantábrico más oriental o en el norte de Navarra y seguirá haciéndolo previsiblemente en otros puntos del tercio norte durante gran parte de la jornada. La novedad la encontramos frente a las costas portuguesas. Es este centro de bajas presiones, esta borrasca, que a partir de mañana se irá moviendo, se irá desplazando hacia el suroeste de la península y que será allí, por lo tanto, donde empiece a dejar algunas precipitaciones, no solo en el suroeste, sino también en el tercio sur del país durante los próximos días. De momento, esos chubascos se quedan en el norte, pueden ser localmente moderados y con tormentas. Bajará la cota de nieve hasta los 1.200 metros en Pirineos y hasta los 1.000, 1.100 metros en el noroeste del país. Hoy con vientos del noroeste que soplarán con rachas fuertes en el litoral cantábrico, sobre todo en la vertiente más oriental. Y tendremos vientos de poniente que soplarán con rachas fuertes en la provincia de Albacete y en el litoral mediterráneo andaluz. Cielos más abiertos de momento en la zona del Mediterráneo, aunque también por allí bajan un poco las temperaturas. En cualquier caso, se mantienen por encima de los 20 grados. Cerquita de esos 20 estarán en el sur y en las dos capitales canarias. Y bajan en el centro, también en el norte. Hoy se notará un poquito más por allí ese descenso de los termómetros.